Con la demanda por la pandemia sanitaria de la COVID-19, Alicante se posiciona como la tercera provincia de toda España con mayor auge de restaurantes con terraza, con un incremento del 231% con respecto a 2019. Así lo ha reflejado el estudio publicado por The Fork, que señala que los locales que cuentan con terraza en España se han duplicado y ya alcanzan el 43%. Este informe también apunta que las terrazas, que eran algo típico del verano y del buen tiempo, ahora son esenciales en el negocio de la restauración a raíz de la pandemia sanitaria. Este informe también señala que las reservas online en sitios con terraza han aumentado un 38%, a diferencia de aquellas que no cuentan con este servicio, una tendencia que con los meses que llegan de verano se prevé que sigan aumento. De todas formas, a mí es que toda la vida me ha gustado el aire libre, por costumbre, y ahora, por supuesto. Pero no pienso que los locales que están abiertos, casi todos, están acondicionados. Yo eso, sí. Porque antes no estaban acostumbrados a hacerlo, y ahora lo valoran más que antes. La seguridad está en el aire libre por lo del COVID y eso, ¿no? La gente, sí, claro, ha aumentado y en gran proporción. Lo que sigue uno viviendo es la gente irresponsable. Eso sí no para. Yo ojalá que la gente tenga muy conciencia y se dé cuenta de que tenemos que usar esto, que esto existe, y que para poder conservar esto, porque esto le da vida a la calle, le da vida a la ciudad. Lo mejor dicho es, no es lo mismo estar adentro, encerrado, que estar acá al aire libre. Según sus cifras, las mayores tasas de crecimiento, en comparación con 2019, se han registrado en Las Palmas, Alicante, Tarragona, Mallorca y Valencia. Alicante presenta una tasa de crecimiento de más del 60%. Asimismo, el estudio señala que el tique medio por comensal se mantiene en España en torno a los 27 euros y que continúa la costumbre de reservar, pero con mayor anticipación que antes.